Por mantenimiento en varias de sus plantas, la empresa Agua de Barranca Bermeja suspenderá el servicio de agua potable. Lo que busca y se propende es por precisamente garantizar la continuidad y la calidad del servicio. Porque cuando nosotros tenemos un sistema eléctrico de unas características muy especiales, unas altas potencias que manejamos, unos equipos electrónicos muy sofisticados, entonces nosotros debemos mantener nuestro sistema eléctrico en las mejores condiciones. Por eso nosotros tenemos que aplicar mantenimiento preventivo, predictivo para garantizar el funcionamiento. Asimismo también estamos implementando unos nuevos procesos. Nosotros veníamos trabajando en un proceso de cal de 40 años. Ya está en implementación el nuevo sistema de cal. Con ello vamos a garantizar mejor un parámetro muy importante que es el pH. Para las clínicas, hospitales y centros de salud está dispuesto un plan de contingencia y así cubrir la necesidad de estos centros asistenciales. Ya se activó el Comité Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres, ya Ecopetrol, los bomberos, el municipio como tal, están ya informados y ellos ya activaron su plan y se suministrará agua a hospitales y a la cárcel, que son entes prioritarios para el suministro de este recurso. Si en el peor de los casos las condiciones climáticas no lo permiten, la operación deberá ser aplazada. Sí, o sea, inicialmente nosotros tenemos que proteger al personal que labora con nosotros. Entonces, si se presentan lluvias, si se presentan descargas eléctricas que son muy comunes en nuestro municipio, pues sí tendríamos que parar el proceso de vaga redundancia de parada y postergarla para otra fecha. O sea, debemos proteger, creo que todo, al personal. Recuerde que el corte de agua inicia el sábado desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche.